¿Cuánto sería si te compro todo? Todo Nos puede dar todo lo que tiene Se lo compramos Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionada Y muy bendecida Porque como ya vieron en el título del video Ahorita vamos a ir a comprarle absolutamente Todo a los vendedores ambulantes Que veamos ahorita por la calle Y para este video está mi querido y guapísimo amigo Lalito Muchísimas gracias Carlet por invitarme a tu canal Y quiero decirles que este video la verdad lo estamos haciendo Con mucho cariño para todas las personas Él también nos va a estar acompañando a hacer esta buena acción Y ayudarnos a grabar un poquito las reacciones de las personas De verdad esperemos que podamos alegrarle un poquito el día A esas personas que se la pasan vendiendo todo el día en la calle Tal vez el día de hoy ellos pensaban trabajar Hasta las 8 de la noche, hasta las 9 de la noche Y nosotros vamos a llegar ahorita Que son como las 5 de la tarde Y decirles que nos vamos a llevar todo lo que están vendiendo Toda su mercancía para ver si les alegramos un poquito el día Si los hacemos sonreír Que antes de comenzar no olviden irnos a seguir a nuestros Instagram Porque vamos a estarle mandando notita de voz A todas las personitas que ahorita mismo vayan y nos sigan Y también no olviden suscribirse y darle muchos likes a este video Y pues sin más que decir ¿Qué te parece Lalito? Si ya comenzamos Vámonos a conquistar y a conocer a esos vendedores ambulantes Amigos pues ya estamos camino Acá vamos a encontrar a una señora Ahorita voy a dar la vuelta Pero le vamos a comprar ahorita absolutamente todo lo que tiene Hola ¿Qué tiene? ¿Nos puede dar todo lo que tiene? ¿Se lo compramos? Sí, toma Todo, todo lo que tiene ¿Cuánto es? Ya son 20 Véndanos todo Todo, todo lo que tiene Todo lo que trae Para que ya se vaya el día de hoy a su casa a descansar Son 210 ¿210? Sí A ver, ahí está Ahí tiene Muchísimas gracias Adiós Amigos, ya le acabamos de comprar toda la señora Perdónenme que no pudimos grabar bien Pero nos estaba esperando un carro atrás Y nos estaban pitando Entonces como que teníamos que apurarnos en ese momento Pero le compramos absolutamente todo Oigan, a la señora a la que le compramos estoy muy feliz Porque ya se está yendo Yay, se está yendo a descansar Y ya ahí está la policía cibernética detrás de nosotras ¿Estás vendiendo cacahuetes? No ¿Cuánto? 10 ¿Cuánto sería si te compro todo? Todo ¿Todo? O sea, 190 ¿190 todo? Bueno, entonces dámelo todo Pero quiero que me prometas que te has ido a descansar ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, aquí está A ver, ahí está Vete a descansar, José Y esos 10 pesos te compras algo Dale Cuídate, nos vemos Ya, esto es todo lo que le compramos a la señora Ahorita le acabamos de comprar todo a nuestro amigo José Ya compramos bastantes cosas Que recuerden que todo esto lo vamos a regalar igual Entonces, pues vamos a ver a más personas vendiendo Vamos a ver a qué otros vendedores ambulantes nos encontramos Bueno, a mí en lo personal sí me da como que un poquito de cosa ver a los niños vendiendo A los niños trabajando Y pues qué mejor si podemos ahorita ayudarlos de esa manera Aunque sea comprándoles algo y que ya no trabajen por el día de hoy Aparte que igual a todas las personas que les estamos comprando Son personas que están trabajando No están pidiendo regalado No están pidiendo nada O sea, realmente están trabajando Están vendiendo cositas Y pues vamos a apoyarlos de esta manera Amigos, acabamos de encontrar a la tercera persona A la que le vamos a comprar Al parecer es una señora con su hijo Entonces, pues ahorita vamos a comprarle todo ¿Qué fría se tienen? A 10 Nos puede dar todo lo que tiene Para que se vaya a descansar a su casa ¿Cómo ve? ¿Sí o no? ¿Acepta o no? A ver si nos regala un saludito para la cámara Ok, ¿cuánto sería? Sería, este... 70, 70 ¿70? Yo lo he ganado En total, no, 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 no No puedo crecer, no, de verdad No, no, no Aquí está Ay Gracias Ya se va a ir a descansar ahorita a su casa Qué bueno si me fuera yo todavía ¿Qué le falta? No, voy a esperar a mi esposo Ah, ok Porque él trabaja acá también Gracias Te paso, buenas noches Amigos, ya compramos regulares cosas Chequense todo esto O sea, enseñales, Dalito Tenemos puñuelos Tenemos puñuelos Torrejas Que son unos panecitos de aquí de Campeche Este... Tenemos frutas Tenemos cacahuates Tenemos un chorro de cosas que acabamos de comprar Recuerden que todo esto lo vamos a llevar ahorita A regalarlo a un lugar Creo que el de la patrulla Sí, cuando estamos grabando Quita la cámara, quita la cámara Amigos, acabamos de ver a otro señor ¿Dónde está? Acá, al lado, al lado del policía Buenas tardes ¿Qué vende? Amigos, por cuestiones de seguridad Y de que estamos grabando todo Lalo se va a bajar a comprar Estamos un poquito mal estacionados aquí Miren, como pueden ver ahí atrás Estamos un poco mal estacionados Pero ahí está Lalo comprando todo ¡Ay, eso! ¡Uf! ¿Cuánto es? ¡No manches! ¡Miren esto, chicos! ¡Chorro! ¡Wow! ¡Ay, ya se va a descansar! ¡Gracias, Lina! ¡Gracias! ¡Que Dios le bendiga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Cuídense! Mira, ahí están las paletas Acá vamos a encontrar El de las manzanas con chile Vamos a comprarle ¿Cuántas para acá? ¿A cuántas están? Tengo de 20 y 25 las grandes Tengo de chamoy dulce y chamoy picocita A ver, ¿cuántas serían todas? De 20 me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 20 ¿Cuántas serían 7 de 20? ¿7 por 2? No sé Entonces, amigo, te vamos a comprar todo lo que tienes hoy Acá te vais a descansar Ok ¿Como estelate o no? Está, pues darnos entonces todas las que tienes ¿Cuántas serían? Este, si quieres, ¿lo podemos poner aquí? Sí ¿Es fácil o si no? Sí, ve pasándomelas Aquí nos vamos Nos las va pasando ¿Cómo ando? ¿Me puedo ponerlo? Sí Ahí está, a ver ¿Ya? Nos vemos José, no te esperabas esta sorpresa, ¿no? No Ahí está, amigo Este, ya te hicimos toda tu venta Listo, vean esto Vean cuántas manzanas Acá vamos de llegar a un hospital público Por la parte de urgencias Siempre hay un chorro de gente aquí esperando Así que ahorita nos vamos a sorprender Con chicharrones Saludos Amigos, ya llegamos aquí a grabar Y miren aquí en Acuchi Ya regalamos algunos chicharrones Vamos a seguir en esta búsqueda de regalar chicharrones Así que, un saludo Y bueno amigos, ya estoy aquí en mi casita Ya acabo de regresar Fue increíble poderle regalar lo que compramos a personas en hospitales ¿Sabes? Había una señora que nos dijo como que Muchísimas gracias No había comido en todo el día O sea, había personas que estaban tristes Tienen familiares adentro Están esperando No tienen un lugar donde quedarse No tienen a veces Pues para pagar Ni siquiera algo de comer, ¿no? Entonces Yo sé que igual y no fue mucho lo que hicimos Igual y fue solo un chicharrón O una manzana con chile Pero el hecho de poder hacerlo Y de poder, no sé Darles como un poquitísimo de alegría De verdad no saben cómo se siente Y lo agradecida que me siento De poder hacer esto De poder, no sé Brindarles ese pedacito de felicidad Muchísimas gracias a Lalo Por acompañarme Y por estar conmigo La verdad es que fue una experiencia muy bonita Espero que este video les haya gustado Antes de continuar les quiero decir Que voy a estar mandando notita de voz A todas las personas que ahora mismo Vayan a seguirme a Instagram Así que sígueme en Insta Y dime Skarkuchi Vengo de tu último video Y te voy a mandar una notita de voz saludando Así que en verdad Muchas gracias por quedarse Hasta este punto del video Comenten aquí abajito Qué otros videos les gustaría ver Y también no olviden suscribirse Y activar la campanita Y obviamente darle muchos likes a este video Y pues yo los veo Hasta el próximo video Que Diosito me los bendiga Y les mando un besote Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!